Bueno, muchas gracias, estimado. Bueno, la campaña de vacunación continúa todos los días. Hoy sabemos que la vacuna contra el COVID ya es una vacuna más de esquema regular. Como todos los días el Ministerio de Salud Pública está activo, estamos verificando. Hoy domingo se está trabajando. Hemos hecho la supervisión a los centros de salud tipo C de Las Palmas, San Rafael y Río Verde y hemos constatado que hay afluencia de usuarios. Esperemos o tenemos la predisposición nosotros de creer que va a llegar muchos usuarios dentro de este mes de enero que ya han pasado las festividades específicas a ponerse su primera, segunda y hasta tercera doce. Recordemos que estamos colocando primero. Si alguien no lo ha hecho, se los invita a que vengan a colocar totalmente gratuita y los servicios de salud están prestos durante las 24 horas. Al menos los tipos C, si alguien desea pasar a las 5 de la tarde, por el proceso de emergencia también puede vacunarse. ¿Qué tipo de vacunas la vez está aplicando? Tenemos Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y a su vez CanSino, pero la CanSino todavía no aplicamos segunda dosis porque no cumplen el tiempo predeterminado aún desde que se colocó la primera dosis. Nosotros llevamos una estadística y sabemos que tiene que tener mínimo 5 meses para aplicar su segunda dosis. La CanSino todavía no, desde que nosotros empezamos a aplicarla, todavía no llega al límite de tiempo para poder aplicar segundas dosis. Lo que observamos son a los niños que están siendo vacunados. Bueno, aquí estamos vacunando a todos. Recordemos que la vacuna contra el COVID ya es una vacuna más de esquemas regulares que se debe aplicar. Y, por ejemplo, ustedes podrán ver del lado de ahí, tenemos adolescentes, tenemos adultos. Todos ellos ya han sido vacunados con su primera, segunda y hasta tercera dosis o dosis de refuerzo. Entonces, mañana vamos a hacer una reunión con el Distrito de Educación de aquí en Esmeralda para coordinar. Ya tenemos la disposición de vacunar masivamente a partir de los 5 meses a todos los docentes, sea universitarios, docentes comisionales, fiscales y particulares, que a partir de sus 5 meses ya pueden aplicarse la tercera dosis. Entonces, vamos a coordinar para que se pueda realizar masivamente. A su vez, tenemos un aproximado de 3.800 docentes a vacunar. Es la meta programada que tenemos como Ministerio de Salud Pública. ¿Qué porcentaje sería el que estaría haciendo falta y que se niega a vacunarse? Bueno, a nivel provincial, nosotros nos hace falta un 23 a un 30% más o menos entre todos los cantones a poder nosotros vacunar. Tenemos cantones mucho más vulnerables, diríamos así, que nos hace falta llegar a la vacunación, aunque estrategias no han faltado, que es lo que se pudo determinar ayer en el COE. En el COE provincial, el coordinador zonal expuso e indicó qué cantones son los que mayormente tienen la cobertura más baja, como es el Cantón San Lorenzo y el Cantón Huesner. Nosotros, como Cantón Esmeralda o como Distrito de Salud 08-01, estamos en un porcentaje ya de la segunda dosis del 86%. Ya hemos subido. En este caso, nos hace falta el porcentaje ya para tercera dosis. Estamos continuando. Todavía no podemos poner tercera dosis a los adolescentes ni a los niños, porque todavía no llega el tiempo prudente de los 5 a los 6 meses, que es prudente colocar la tercera dosis. ¿En los cantones que a usted les compete se están vacunando, aplicando la vacuna en todos los tipos C? Sí, todos los tipos C. En Río Verde tenemos el tipo C de Río Verde y también unidades operativas que trabajan en horario 18-12, como es Capulí, Venado, Chontaduro, Chumbundé y Progreso. Aquí dentro del Cantón Esmeralda tenemos los dos tipos C, que es Las Palmas y a su vez San Rafael. De ahí, de lunes a viernes, nosotros trabajamos en todas las otras unidades operativas y en total, un aproximado de 33 centros de salud que tengo a cargo, son los que nosotros vacunamos o inoculamos tanto primera, segunda y tercera dosis. ¿Cuál es el protocolo para acceder a la vacunación, doctor? El protocolo primero, ustedes ingresan, mayormente los guía el señor guardia o la parte de la guardianía, les explica, les indica dónde deben ir, posteriormente se hace el registro dentro del sistema SIGO, que es un sistema específicamente donde se ingresa para que le cree el código QR y a su vez, posterior a esto, pasa al punto de vacunación. Espera, le vacuna a la licenciada, luego que le vacuna, usted espera los 30 minutos y se retira. Aquí hay un médico, en este caso, que es el que verifica si es que en algún momento llega a tener sintomatología post vacunación. También tenemos profesionales dentro de estos tipos C que se están haciendo los hisopados o las pruebas PCR. Dos tipos de hisopado, uno que se lo hace prueba rápida y que en 30 minutos, posterior a él, se le puede determinar y el otro que se envía a lo que es el INSPIC en Guayaquil. Entonces, nosotros tenemos estas pruebas rápidas, pero también debemos determinar que si una familia de 4 o 5 personas llegase a tener alguien, el que tenga la sintomatología más fuerte, se le hace el hisopado y si sale positivo, se manda aislamiento a toda la familia por un aproximado de 14 días. Posterior a eso, se le vuelve a tomar la prueba y si sale negativo o depende de la carga viral, se le manda nuevo aislamiento.